Hey que tal como estamos, en esta ocasión les traemos un video para mostrarles una curiosidad, truco, bug, no se como la neta le quieren llamar Aquí pues la curiosidad básicamente es de que van a poder conseguir los puntos, o pues ahora si que puntos ilimitadamente Para mejorar todas las habilidades de Dracula en el juego de Castlevania Love of Shadow La verdad pues no es nada difícil, esta parte del juego pues ya si llegaron o ya lo pasaron pues ya sabrán cual es Es el enfrentamiento con Sobek, aquí la, o lo importante por así decirse es de que no maten a las estatuas que están aquí arriba Por aquí no es donde están, igual si gustan pueden matar unos dos o tres pero ya después ya no los maten ¿Por qué? Porque conforme van resucitando aquí la ventaja va a ser que cada zombie no es difícil, son medio castrosas, castrosones Pero, ah mira, ahí está, ahí se ve, es el que tienen que dejar vivo, digo destruyan si quieren todas las demás Pero aquí la ventaja va a ser que nos va a dar puntos y puntos y puntos y puntos Y en parte pues es una manera de entretenerse con el juego, porque si se dan cuenta pues luego no hay así como que Un lugar donde poderse desquitar todo el coraje de todos estos tipos Entonces, aquí va, algo genial de aquí es que pueden aprovechar para ponerse a practicar todos sus combos Y sacar todas las habilidades Entonces, otro beneficio va a ser que si ustedes quieren Pueden intentar, o si tienen la paciencia, bueno yo aquí ya llevo 50 mil puntos en el juego Pero si tienen la paciencia, llegar al logro veterano, que son ganar los 100 mil puntos de experiencia Entonces, aquí pues ahora sí que básicamente es paciencia, desquite y volverte un maestro en esta parte del juego Como pueden ver, pues yo ya llevo 11 mil de puntos Y en parte pues está súper bien, porque te vas distrayendo, te vas practicando Y así se te baja mucho la vida, pues usa la espada de vacío Para recuperar un poco de vida Y ya conforme vayas juntando puntos de experiencia Pues podrás adquirir todas, todas, todas las habilidades de Drácula o Gabriel Belmond en este juego Espero pues les haya servido Para poder seguir o conseguir gemas más fácilmente Ya que pues luego en el juego casi no hay mucho monstruo O si ya te desesperaste y la verdad ya estás hasta la maíz de que no juntas Lo que son los puntos, pues esta es muy buena opción Para juntar todos, todos tus puntos Que tú quieras para lograr Puntos infinitos Y otra vez El procedimiento va a ser una y otra vez lo mismo Simplemente es cosa de tener paciencia No desesperarse Y practicar, y practicar, y practicar, y practicar Para que tengan más y más logros Y esto pues nos ayuda a mejorar nuestro personaje Espero que el video les haya servido Si fue así no olviden dar like Y compartir el video Que siempre es lo que pedimos en el canal de Cactus Jack Studios Sin más pues nos veremos en el siguiente video Que descubramos alguna curiosidad O hay un logro fácil Que luego son de esos que se nos olvidan Que como siempre pues buscamos ayuda ¿No? Muchas gracias por ver el video Y los que son mis suscriptores Pues muchas gracias por tolerarme Cuídense mucho Y hasta el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!